Antes de presentarle a usted a mi hermana, mi hermana, algo que he aprendido yo en mi vida, sobre todo en los caminos de Cristo Jesús, y esto me ha solucionado, y esto me, como digo, tomo ventaja de eso, o sea, es un tremendo beneficio, ¿cuál es? Estar siempre preparados, estar siempre preparados, porque no sabemos en qué momento Dios nos quiere usar, ¿ok? De hecho, incluso en las diez vírgenes, ya, nueve, o sea, nueve, no, perdón, había unas que estaban preparadas y otras no preparadas, llegó, se fueron, el resto se quedaron por no estar preparadas, entonces, la preparación es muy importante para, en el momento dado uno, aquí estoy, señor, eme aquí, eme a mí. Este caso que te van a presentar aquí, no es la excepción, aquí a usted le presento a la hermana, esta hermana es la que, el señor trajo a este ministerio, y nos canta la canción de Cristo Libera, del ministerio, en una forma increíble, y usted va a escuchar la voz de esta hija de Dios, en vivo aquí, y aquí, donde estoy yo, de noche, pero la hermana donde está, ya es de mañana, ¿ok? Y, bueno, hermana, ¿qué horas es allá? ¿Qué horas es allá? Pasado la una de la mañana. Pasado la una de la mañana. Ella es, cuando ella, damos comunicación, la llamo, y está, está preparada para esta entrevista. O sea, no, no, ni idea sabía de esto, ni yo tampoco ni idea, pero cuando el señor no quiere usar, está preparado. Y esta hermana, está a la una y pico de la mañana, la llamo, y hablo con ella, y aquí está, aquí estamos, esta mujer, esta mujer está preparada. ¡Gloria a Cristo Jesús! Mi hermana, yo creo que usted, presentes usted con la canción, a ver, ¿cómo canta la canción usted para ver? Tengo el micrófono acá. Ok. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungeó para libertad a los oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón, pregonar en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y a los pobres anunciar, que Cristo liberó, solo al libero, Jesús pagó, que Cristo liberó, solo al libero, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre, sufre a mi alrededor, sin saber que en Jesús hay esperanza, que Cristo los ama. Si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones, como los quebrantados de la iglesia, como Cristo nos manda, y el caízdo, que Cristo liberó, solo al libero, Jesús pagó, El Señor nos libertó, que Cristo liberó, solo al liberó, Jesús pagó, el Señor nos liberó. ¡Wow! Tremenda canción, tremenda voz tiene usted, mi hermana. Gloria a Cristo Jesús, mi hermana. ¡Qué talento Dios a usted le dio! Mis hermanos, aquí le presento a usted la cantante oficial de Cristo Libera Internacional, mis hermanos. Para mí es un honor presentarle tremenda voz, tremendo talento que Dios le trajo, que le dio a usted, mi hermana. ¡Wow! 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 ¡Amén! ¡Amén! Amir, está Noemí, Oscar Durán, tremendo Oscar. A Yorina, tremendo, 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 tremendo. El Señor, mi hermana. Cuéntenos, hermana. Cuéntenos, cuéntenos al público ahí de cómo usted conoció este ministerio, mi hermana. Que es importante que nuestros hermanos conozcan la procedencia de usted y... ¡Wow! ¡Tremendo, tremendo! Así es. Fuerte aplauso, dice Oscar González. Fuerte aplauso a mi Dios Todopoderoso, seguro. Tremendo. Bueno, mi nombre es Silpa Cid de Chile y estando sufriendo depresión, angustia, un día bendito el Señor me libertó. Teniendo un poco de conocimiento de liberación, de autoliberación, un día bendito el Señor me libertó de todas esas cosas. Y pidiéndole a Él, ¿cierto? Una escuela donde yo pudiera entrenarme en guerra espiritual. Él me guió a Cristo Libera. Puso en mi mente Cristo Libera y yo busqué en YouTube. Como a muchos hermanos les ha pasado. Porque el Señor está utilizando, ¿cierto? Nos habla nuestra mente del Espíritu Santo y nos guía a este ministerio. Porque acá van a llegar muchos, 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 muchos de todas partes del mundo a Cristo Libera. Porque es un ministerio que el Señor Jesucristo tenía para estos tiempos. Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y la guerra cada vez va a ser más tenaz. Porque tenemos un enemigo que trabaja 24-7. ¿Cierto? Y nos hace la guerra diario. A diario. Y nosotros a diario también tenemos que defendernos. Tenemos que guerrear. Yo he tenido que decir la oración de liberación hasta cinco veces en el día. O más. Porque el Espíritu Santo me indica y me dice, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Porque viene a mi mente que Satanás dice, también le dice a sus secuaces, hazlo de nuevo. Porque a un día, en un momento se va a cansar de hacerlo. Entonces, tenemos que estar preparados. Y acá, en la escuela, es una escuela, hermanos. Es una escuela maravillosa que el Señor Jesucristo montó y utilizó al Pastor Royer para poder traerlo y llevarlo a todas las iglesias, a todo el mundo. A todos los cristianos y a todos los cristianos y a todos los que van a llegar. ¿Cierto? A todos los que el Señor tiene elegido para este ministerio. A los guerreros de los últimos tiempos. Porque esos somos, los guerreros de los últimos tiempos. Y el Señor nos tenía predestinados para esto. Nosotros nacimos para esto. Y así es. Amén. Oh, mi hermana. Wow. Sí, es una verdad. Bueno, hermana, su testimonio es bueno. Bueno, y así ha pasado a mucha gente que Dios trae a este ministerio. Y algo clave que usted acabo de decir es que el Señor le decía que le escuchara de nuevo, escuchara de nuevo. Y eso es clave ya. El enemigo no descansa. Y uno tampoco tiene que descansar. Uno también recibe oración o orando ya. Reprendiendo. Yo todos los días lo hago. Yo todos los días. No solamente una sola vez el día. Yo desde que me levanto, desde que me levanto, incluso todos ustedes, ojalá que le hagan lo mismo. Porque es que el enemigo ataca mucho. Y uno, yo desde que me levanto, es más, antes de levantarme de la cama, tú has sido acostado. Pero ya me sigo, reprendo enseguida, destruyo todas las cosas que me han hecho. Porque aquí hemos aprendido por la experiencia que de madrugada, de noche, donde ataca más el enemigo, ataca bastante. Y uno sabe cómo, 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 cómo ellos lo hacen, pero de que lo hacen. Entonces uno siente muchas de esas opresiones ya. Y uno tiene que en la mañana, desde la mañana, uno limpiase. De una, en el nombre de Jesús. Destruir la brujería que le han hecho uno ahí. Las órdenes que el diablo haya enviado. Todo, a nuestro plan. Y luego expulsar en el nombre de Jesucristo. Y uno, la verdad que uno se libera ahí, uno empieza todo el día ya diferente. Muy diferente, muy diferente. Y esto es constante. Esto es constante. Ya uno, ya uno lo hace como un, no es pesado. Ya uno se habitúa a esto, a uno orar, destruir todo en el nombre de Jesús. Y ya uno, uno. Hay que aprenderse las oraciones. Aprenderse las oraciones, claro. Aprenderse las oraciones y el método de las oraciones. ¿Cuál es el método? Y le digo a todos ustedes, la hermana sabe ya. ¿Cuál es? Entonces, hay que renunciar si uno cometió un pecado, perdón, cualquier cosa por ahí. Luego, destruir en el nombre de Jesús. Cancelar en el nombre de Jesús la orden, la brujería. Porque yo cancelo siempre la brujería. Esa es la brujería, es el más común. La destruyo y mando fuego y quemo todos los altares. En tierra, todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Y también todos los, todas las, ahora último he incluido también los, de destruir todos los, cortar todos los cordones de brujería y hechicería. Cordones de oro, de plata, de oro, oro, bronce, que utilizan ellos, brujos. Entonces, cortar todo el nombre de Jesús y luego decimos a todos esos demonios, demonios que no tienen nada que hacer aquí. Se basa en el nombre de Jesús, de mi casa, siete o una persona en su casa, de mi familia, mi esposo y mi esposa. En el nombre de Jesús, todo lo hace uno. Eso es, échalo. Y los atos, los encadenó y los envió para adentro del abismo a ellos y también el que lo envió de una. Yo ahora hago sí al demonio que lo envió, si fue lo que sea, que también se va en el nombre de Jesús para adentro del abismo. Hay que hacerlo. Y la mente cambia. Empezó una vida diferente a la caminada, o sea, más despejado, porque la mente, ellos tratan mucho, influir mucho en lo que es en los pensamientos, en la cabeza, la presión, uno como aturdimiento. No como el cuento, como tú haces una aspirina o algo así. No, no, no. No, expulse los demonios en el nombre de Jesucristo. Tremendo. Sí. Así que te lo aconsejo eso. Bueno, cuénteme, hermana. Aquí estamos entretiendo a la hermana, pero aquí paso aquí. Yo hablo, me deja hablar, no, no, ni que me pare. Cuénteme, hermana. Bueno, mi pastor también me ha pasado que me he encontrado en sueño. Que riendo. Porque, claro, nosotros dormimos, pero nuestro espíritu está despierto. Entonces me he encontrado en sueño que riendo también. Amén. Amén. Sí. Eso, cuando uno se acostumbra a orar siempre, a guerrear, ya eso, el Espíritu Santo de Dios ya toma eso ya, incluso en sueño, durmiendo, también uno también se defiende. Se defiende, se defiende. Así que háganlo, 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 háganlo. Tienen que hacer esto, hermanos, porque es necesario, es necesario aprender todo esto. Mira, aquí está conectada una hermana, dice aquí, Ana Beatriz Velázquez, dice, muy linda voz. Yo también tengo el don del canto y es lo mejor que me ha pasado. Canto para mi Cristo en mi congregación. Hermana Ana Beatriz, llame a mi hermana, la que también canta de Cristo, libera, hermana, y aquí la presentamos. Listo, pues, todos ustedes, si cantan, si cantan, aunque canten en el baño, practiquen la canción, Cristo libera, mi hermano, me la graba, me trae acá, y aquí ustedes lo, en vivo, lo presentamos. Así que, hermano, presentamos aquí en vivo. Es que todo lo que es talento y todo lo que es para honrar a Cristo de Jesús, hay que, hay que dar testimonio, hay que mostrarlo. Para eso es, para eso es, para que él de esa manera reciba la honra y gloria. Así que, Óscar González, mi hermano, si canta, venga para acá. Vida Marina Acuario, no sé qué país será ese, tremendo, venga, aquí canta, aquí canta, hermano, aquí cantamos. Mire, a propósito, la hermana tiene tremenda voz, pero la hermana, o sea, a ellas no la han, digamos, hablando de un crimen así, no la han descubierto, no han descubierto la voz de esta isla de Dios. Incluso, en la iglesia donde se congrega ella, ella no canta, ni en el coro canta. Tremendo. Y así hay muchas, en muchas iglesias, que los pastores, los que están ahí, no identifican los talentos que están en la congregación para usarlos, para traerlos acá. Porque los talentos tienen un propósito. Usarlos, por supuesto, usarlos. Y, pero pasan desapercibidos. Porque no le hacen la oportunidad, o no sé qué pasó. Pero es tremendo. Para esta mujer la escuché y dice, tremenda voz. Esta hija de Dios hay que entrevistarla, esta hija de Dios hay que entrevistarla, y canta la canción Cristo Libera, y ahí viene el resultado. Y aquí, en Cristo Libera, a todos les damos la oportunidad. Si usted está con nosotros en Liberación, y si usted quiere ser profesor, maestro, le damos la oportunidad, incluso le agradecemos que sea usted maestro acá en Guerra Espiritual, en la escuela. Eso es, si usted quiere ser, aquí lo apoyamos a usted. Necesitamos que todo el mundo conozca el reino de Dios, que lo conozca Jesucristo, y si le damos en medio a usted para impulsarlo, con mucho gusto lo hacemos. Así de simple es, mi hermana, mis hermanos. Así de simple es, aquí lo impulsamos, a echar para adelante, aquí ninguno bajamos, ni por ahí de celo. A ver, otra cosa, a ver, hermana, la queremos otra vez escuchar, a ver, otra canción, a ver, otra canción ahí. Tenemos la canción de Cristo Libera, a ver, y aquí, y si. Otra vez, aquí dice el público, canta la canción, otra, otra, la misma, la misma. La canción de Cristo Libera, a ver, otra canción, otra, la misma. Regonar en libertad a los cautíficos, dar vista a los ciegos, y a los pobres anunciar. Que Cristo Libera, solo libera. Que Cristo Libera, solo libera. Que Jesús pagó, el Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor. Sin saber, sin saber que en Jesús hay esperanza, que Cristo nos manda. Si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones, como Cristo nos manda. Y el caído levanta. Y el caído levanta. Que Cristo libera, solo libera. Jesús pagó. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libera. Que Cristo libera. Solo libera. Jesús pagó. Jesús pagó. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Amén. 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 Aquí Alba Dubis, mi hermana Monroy Mazzané. Dios la bendiga, mi hermana. Vamos a hablar por ustedes en este momento aquí. La verdad que... No, y con esta voz aquí el Señor se va a... En este momento aquí el Señor se va a glorificar más. Así que a ver liberación de rompimiento ahí. Hermano, de echar a esos demonios ahí. De tormento, de ruina. Todo ese cuento ahí. No tiene derecho a legar a esos demonios con nosotros. Somos hijos de Dios. Cristo solo recupera en la cruz del Calvario. Así que ustedes van a recibir esta bendición. Hora de liberación para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo. Manténganos ojos. Cierrenos ojos ustedes hermanos. Cierrenos ojos ahí. Vamos a orar aquí por todos ustedes aquí hermanos. Aquí y seguimos después con la programación de Cristo Libera. Invitándonos a ustedes que estudien en nuestra escuela de liberación. Señor mi Rey, mi Dios. Declaramos mi Dios en tu nombre poderoso Jesús. Que tú estás con nosotros Señor. De hecho, estás aquí. Estás con mis hermanos Señor. Y que Señor, que aquí también Señor. Tú has enviado mi Dios. Muchos querubines, ángeles, serafines. Mi Dios aquí. Aquí donde estoy yo. Donde están mis hermanas allá. Donde están mis hermanos allá. Y regado a nivel mundial Jesús Nazaret. Mi Dios. Acompañando a todo tu pueblo. Mi Dios Señor. Señor, yo en tu nombre poderoso Jesús Nazaret. Mi Dios. En el nombre tuyo Jesús Nazaret. Yo destruyo en el nombre de Jesús. Todos los planes que tenga atrás. Contra los que están conectados allá. En contra de mi vida. Mi familia. El ministerio. Contra el ministerio que están allá. El ministerio de mi hermana. Todos son destruidos. En el nombre de Jesús. Cancelados. Mando fuego al cielo. Y quemo todos los altares. De brujería. Y que sé que están haciendo. Destruidos todos sus muñecos. Las fotos que han tirado ahí. Las velas. Todos los que usan para nosotros. Altares de brujería. Todas en el nombre de Jesús. Son quemadas. A nivel mundial. En el África. Haití. Cuba. Panamá. Brasil. En todas partes del mundo entero. Son quemados. En Estados Unidos. Son quemados todos los altares. Que han hecho contra la. Tirado contra la iglesia cristiana. En contra de los que están conectados allá. En mi familia. Todos. Todos son destruidos. En el nombre de Jesucristo. También mando la palabra. Y mando la espada. Y corto todos los. Todos los cordones. De plata. Oro. Bronce. Cada entidad de brujería. A nivel mundial. Contra la iglesia. Todos. O contra nosotros. Son cortados. En el nombre de Jesucristo. Ahora en el nombre de Jesús. Todos esos demonios. En el nombre de Jesús. Los atamos. Los encadenamos. Y los llevamos para más profundo. Del abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera para el abismo. Y nunca regresando allá. En el nombre de Jesús. Lo metemos en cárcel allá. Tomamos la llave. Y cerramos la reja. De esas cárceles. En el nombre de Jesús. Nunca jamás salen de allá. En el nombre de Jesucristo. Rey de Ríos. Ahora declaro. Mi Dios. Todos esos demonios. Mi Dios. Señor. Que estos demonios. Mi Dios. También se van. Todas las enfermedades. Enseguida. Se van las enfermedades. Se van en ruina. Todos mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Así que. Deputados demoníacos. Salen de mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera de su cabeza. Los arranco de su cabeza. Mando millones de espadas. Millones de espadas. Dirigidos a los que están conectados. Ahí. En el nombre de Jesús. Millones de espadas. Y también regalos a nivel mundial. Millones de espadas. Y arranco demonios. En el nombre de Jesús. De la cabeza. De la cabeza. De los ojos. Arranco. Lo desarraigo. Lo desprendo. En el nombre de Jesús. Para la misma. Con sus enfermedades. Los arranco de los ojos. En el nombre de Jesús. De la boca. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de las encías. De las canas. Fuera. En el nombre de los oídos. De su pensamiento. De su cerebro. En el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. De bloqueo. Todo lo que han bloqueado. Lo desbloqueo. En el nombre de Jesús. Desbloqueo. Los pensamientos. Mis hermanos. De la conciencia. Lo desbloqueo. En el nombre de Jesús. Arranco. De la espalda. Cansancio. De los huesos. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. De los hombros. Brazos. Del cuello. De la garganta. Del corazón. Pecho. Los arrancos. Los arraigo. En el nombre de Jesús. Del estómago. Los arrancos. De las partes íntimas. Las piernas. Rodillas. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. De ellos. Su esposo. Su esposa. Sus hijos. De toda su familia. En el nombre de Jesús. Fuera de monos. Ahí. Fuera de la iglesia. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. 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 Para mismo. Fuera muerte. Fuera cansancio. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. De monos. Ruina de casete. Vas. En el nombre de Jesús. Mis hermanos. Fuera. Suelten a la iglesia. En el nombre de Jesús. Sueltenlos. No se queda ningún demonio. Se escondió ahí. Entonces escondíte. En el nombre de Jesús. Los destruyó. Todo. Así que estos demonios. A la cuenta de tres. Saben para mismo. En el nombre de Jesucristo. A la cuenta de una. Recuerden todos. Todos los pegos. Los unto todos. Como imán. En el nombre de Jesús. A las dos. A las dos. Y a las tres. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Se acabó todo. Libres. En el nombre de Jesucristo. Libres. 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 Sanos. Sanos. Libres y sanos. En el nombre de Jesucristo. Deudas canceladas. En el nombre de Jesucristo. Todo cancelado. Todo. Cosa de muñeca. Es cancelada. En el nombre de Jesús. Quedan libres. Y sanos. Mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Libres. Libres. libres, hecho todo de muerte, pesadez miseria, fuera de ahí orgullo, rebeldía fuera de ahí, en el nombre de Jesús brujería, te vas, todos en el nombre de Jesús, son libres ahora, libres, todo se acabó ya, libres, libres reciban todos ustedes mis hermanos ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios, todos se acabó ya libres, reciban todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios todos se acabó ya señor, llena mis hermanos señor, llena los más y más señor, ya este este, 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 este mi geremato guerrero, mi Dios, que se levanten en guerra, señor, que se preparen señor, con Cristo libera, señor en las escuelas, con los libros, con los videos, con todo mi Dios, para que vayan a libertar a más gente, mi Dios y te van a enseñar, señor, a enseñar guerra espiritual, mi Dios, que se multipliquen señor, que se queden frutos y que se multipliquen, señor, para tu honra y gloria a Jesús, sigue levantando estos guerreros, guerreros a nivel mundial a nivel mundial, mi Dios que vayan a libertar a los cautivos, señor necesitamos glorificar tu nombre, Jesucristo, y el pueblo atado, es difícil glorificar la estación pero libre, señor, van, señor mi Dios, a glorificarte aún más, señor, gracias a Jesucristo mi rey, amén, amén gloria a Dios, hermanos, son libres a ver de nuevo Cristo libera la hermana tremenda hermana, muchas gracias mi hermana, muchas gracias hermana por su tiempo hermana, yo sé que está tardísimo ya en Chile, ¿no? es la un y pico de la mañana, hermana, así que hermana vamos con todo, muchas gracias en la próxima moto aquí conectado con usted, aquí que nos deleite con las canciones de Cristo libera mis hermanos, aleluya mis hermanos, son libres todos ustedes, os cargonzamos con todo, aleluya, amén, amén amén, amén, César Arturo Balbarte, amén, amén ahí está la escuela, César, ahí está la escuela para que estudien, de hecho no puse la publicidad aquí, pero vayan a cristolibera.org o coloquen ahí mi cristolibera.org, ahí estamos ubicados para que, incluso ahí también está mi whatsapp, para que se inscriban en la escuela tenemos escuelas gratis por whatsapp y también presencialmente tenemos todo todo, ah, y recuerden que vamos a estar al final de mes al final de mes vamos a estar en Irving Irving, Texas, los que ven aquí en Estados Unidos vamos a estar Irving, Texas, vamos a estar el 23, 24, 25, 26 y 27 ahí este mes así que nos vemos allá Irving, en Irving, Texas allá vamos a gozar haciendo liberaciones ahí, enseñando hay muchas cosas cada vez que uno va el Señor se glorifica grandemente hermano, así que vamos con todo, vamos con todo pero antes lo voy a dejar aquí ahora con, vamos a dejar aquí con esta formación especial que tenemos no, incluso analicen esta liberación esta liberación importante que hubo a ver dónde está esta liberación aquí la tengo esta formación muy buena que está aquí esta liberación mi hermano esto ustedes tienen que ver esto, tienen que ver todo esto esto es una realidad además, quiero que escuchen escuchen esta formación que es interesante está en una entrevista que dice el pastor Julio Escobar esa liberación esa es tremenda para que vean ustedes mucha sabiduría mucha sabiduría van a ver ustedes aquí con mi hermano el pastor el pastor Julio Escobar él es de Venezuela mis hermanos así que ustedes van a gozar aquí y vayan por favor compartiendo toda esta información ok hermano compartan todo esto necesitamos que cada más más gente se conecte más gente aprenda liberación es urgente Cristo viene a buscarnos ya mi hermano necesitamos mi hermano es darle duro a esto palabra honra y gloria de Jesucristo ok hermano así que lo dejo usted con la formación especial que tenemos aquí lo que aquí hicimos largo aquí aquí no paramos aquí estamos hasta que Jesús venga a buscarnos mis hermanos y vista a los ciegos y a los pobres anunciar que vamos a anunciar que Cristo libera que Cristo libera Cristo libera wow Señor solo el libera Jesús pagó mis hermanos el Señor el Señor el Señor nos libertó santo que Cristo libera Gracias por ver el video